Música 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 Que a mí me parezca el tornillo de remati sin salida Tú no te has tornado a mí, mío Yo te añoro y te valoro más que mi propia vida Yo, ay, yo, te voy a ir Ah, tu reina mía, te voy a ir Yo, ay, yo, te voy a ir Ah, tu reina mía, yo Yo, ay, yo, te voy a ir Que a mí me parezca el más dear Mi na 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 no no no, me despite A mí me parezca el más que mi propia vida Y te voy a ir Prop conjunto de 2 blancas Y ahora más que mis ha happy